Hola que tal suscriptores, ya el día de hoy estamos cerrando un año, un año que ha sido para el canal muy bueno, hemos crecido bastante, hemos habido variedad y sobre todo tuvimos nuestro primer vídeo viral con el vídeo de la boda, así que gracias a ustedes, este canal va a seguir creciendo, vamos a seguir trayendo mucho de todo, abríguense, hace mucho frío, es diciembre, espero que tengan felices fiestas y un bonito cierre de año, recuerden siempre con la mente positiva, nunca pense en cosas negativas, un saludo a mis amigos que me verán por aquí y manita arriba.